Solomillo de cerdo con pimientos hecho en Le Cue Hoy cocinaremos con el estuche al vapor de Le Cue al microondas No te pierdas este vídeo con una receta rápida y deliciosa Además te puedes suscribir a este canal para recibir recetas de este tipo cada semana Necesitaremos un solomillo de cerdo cortado en tacos Dos pimientos verdes italianos para freír Un chorrito de salsa de soja Otro chorrito de aceite de oliva virgen extra Y sal al gusto Comenzaremos poniendo los pimientos italianos cortados en tacos Añadimos algo de sal al gusto Y un chorrito de aceite Cerramos el estuche y lo llevamos al microondas a potencia máxima durante 4 minutos Abrimos con mucho cuidado de no quemarnos con el vapor Añadimos ahora los tacos de solomillo Y les ponemos un poquito de sal Agregaremos un chorrito de salsa de soja Y otro poquito de aceite de oliva Cerramos el estuche y lo llevamos al microondas a potencia máxima durante 3 minutos y medio Abrimos el estuche y comprobamos que la carne está bien cocida Si lo está, ya simplemente tenemos que emplatar Y ya lo tenemos Un fabuloso plato hecho en menos de 10 minutos ¿Cómo te quedas? Totalmente recomendable Una carne jugosa y tierna Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal Y dejándome un me gusta y algún comentario Suscríbete Recetas cada semana Siempre saludables Suscríbete y activa campanita Apóyame Dos Rombos te espera a ti Y así Y aquí Y acá